Hoy les hablaré sobre una marca de ropa para niños, la cual está usando a pequeños en sesiones de fotos que parecieran estar llenas de simbolismos referentes al satanismo, canibalismo y la pedofilia. Estoy hablando de la marca de lujo de Caroline Bosch, una diseñadora de ropa para niños muy reconocida en Bélgica, su país natal, y elogiada por la industria de la moda. Su ropa es adquirida para los hijos de famosos, gente de clase alta o de la élite, ya que es muy costosa. Hasta aquí todo parecería normal. Es cuando entras a su sitio web o a su cuenta de Instagram cuando todo se torna oscuro y siniestro, incluso para esas personas que como yo saben muy poco sobre pizza gay o los códigos que utilizan los pedófilos para reconocerse entre sí. Mientras más deslizas hacia abajo, más inquietante y retorcido se va volviendo todo el sitio. Las imágenes provienen de sesiones de fotos que promocionan la ropa de la diseñadora. Fotos donde los niños que son los modelos siempre se ven tristes, con miedo u oprimidos. En muchas otras se ven con golpes, inconscientes o en poses que los sexualizan. No solo las imágenes son preocupantes, sino también los hashtag que utiliza la diseñadora y los comentarios que reciben las fotografías. A medida que te vaya mostrando las imágenes que encontré más perturbadoras según mi punto de vista te iré diciendo los símbolos que veo en ellas y lo que creo que significan. Pero créeme, hay muchas fotografías más, demasiadas y todas son escandalosas por decirlo menos. En la imagen número 1 vemos a lo que es una niña acostada sobre un colchón que parece de cuna. La niña parece estar inconsciente y tenemos gallinas por detrás de ella. La palabra chicken la utilizan muchos pedófilos para referirse a sus gustos por los niños. En la siguiente imagen tenemos a un niño con un atuendo bastante extraño. Para empezar, la ropa que lleva parece uno de esos pijamas que utilizaban en el holocausto, esos uniformes que les ponían a los judíos cuando los atrapaban. Tienen una especie de chaqueta y la chaqueta es un toro. Recordemos que Molok es un dios al que se le asocia con los sacrificios de niños. En la cuenta de Instagram de la diseñadora también se pueden ver varias fotografías de niños con los pies fracturados o magullados o llenos de moretones. En esta foto vemos a lo que parece ser una pequeña niña. Sus pies están llenos de moretones, también tiene una herida en las manos y se está abrazando a sí misma con mucho miedo. Aquí tenemos a un pequeño en posición fetal, parece vulnerable y en la segunda imagen está en una posición sexual. En esta otra imagen tenemos a una niña que parece estar drogada o inconsciente y de nuevo tenemos la referencia a las gallinas. De nuevo tenemos a una niña o niño inconsciente en el piso. Ambas niñas tienen el logo eat people o come gente. Puede ser una referencia al canibalismo si lo vemos de manera literal. Pizzagate y toda la élite está relacionada con esto está completamente obsesionada con el canibalismo. De nuevo otra niña en posición sexual. Tenemos a una pequeña en una pose muy extraña y el hashtag save animals eat people o salva a los animales y come gente. De nuevo más niñas en posición sexual. Aquí tenemos a un pequeño con orejas de gatito y tiene un suéter de hot dog. Recordemos que hot dog es una palabra que utilizan mucho los pedófilos para referirse a que les gustan los niños varones. En esta otra sesión de fotos dice shadow play o juego de las sombras. La niña se está tapando la boca y sus ojos se van asustados. Puede ser una referencia a que los pedófilos les dicen normalmente a sus víctimas que van a jugar, a que guardan secretos o que no le dirán lo que está pasando a nadie más. Además de esto la diseñadora ha mostrado fotos en donde sus pequeños modelos salen desnudos únicamente con un accesorio en la cabeza. Esta es la imagen de un enterizo o mameluco como le llamen en su país. Pueden ver que está desabrochado de la parte de abajo de la pequeña como si acabara de ser víctima de abuso sexual o una violación. En esta otra imagen tenemos a dos jovencitas. Una de ellas está inconsciente y están en un cuarto desolado. Pareciera como un cuarto en donde meten a las víctimas de trata de personas. En esta otra fotografía tenemos a un pequeño agarrándose los genitales. La verdad no sé cómo el camarógrafo o la diseñadora pudieron dirigir a este pequeño a hacer esta pose. Este enterizo diseñado por Caroline se me hace absolutamente perturbador. Prácticamente es un niño con los órganos expuestos. Puede ser referente nuevamente al canibalismo o a la trata de niños y la venta de sus órganos. Aquí tenemos a dos pequeños sentados en una pose sexual. Aquí tenemos a una pequeña que parece estar sumamente trastornada a un lado de una figura mayor, una mujer, y a la mujer no se le ve la cara. La niña solo está viendo hacia el piso. Aquí tenemos a la manita de un niño llena de brazaletes que hice festividades y fiesta. En esta fotografía hicieron swap o cambio de rostros de un muñeco Ken y un niño. Para mí esto podría significar que ven a los niños como objetos o muñecos que no valen nada, o que pueden jugar con ellos o hacerles lo que quieran. Nuevamente una pequeña con una pose sexualizándola. En esta fotografía tenemos a dos pequeñas con una llama y tenemos algunas cajas de pizza en el piso. Recordemos que la pizza es otro código para los pedófilos. Aquí tenemos la foto de una bolsa y dentro hay un montón de muñecas Barbie y Ken. Un usuario de Instagram publicó tráfico de niños. Aquí tenemos a una pequeña vestida como drag queen y a un drag queen. La pequeña parece estar ensimismada. Una imagen totalmente sexualizándola debido al maquillaje y el vestido extremadamente corto. De nuevo tenemos a un pequeño con un enterizo en una pose sexual y hay un dibujo de una dentadura al parecer queriendo morder sus nalgas. De nuevo un niño tirado inconsciente y en una pose vulnerable. Aquí les dejo otras fotografías más por si lo que les mostré no es suficiente. Se supone que estas sesiones de fotos son el marketing para vender ropa para niños. Me pregunto cómo a un padre de familia le llamaría la atención comprar la ropa que tiene puesta un niño con cara asustada o de profunda tristeza. O la ropa que trae puesta un niño con moretones en sus piernas y en sus brazos. Estas fotos promocionan la ropa pero en muchas de ellas ni siquiera se ve completa. Se ve más el cuerpo del niño o la niña y las heridas en su piel. Entonces me pregunto cuál es el punto de esta estrategia de ventas. Me gustaría saber su opinión sobre este tema abajo en los comentarios. Soy Katrina Crowe y nos veremos en el próximo video.